Una enorme expectación ha precedido la entrada de Francisco en el aula Pablo VI. El Papa se reunió con unos 5.000 consagrados y religiosos que están en Roma con motivo del final del año de la vida consagrada. Como hace en muchas ocasiones, el Papa decidió improvisar en el último momento. Un conseñato al cardinal perfecto, el texto, porque es un poco noyoso leerlo. Francisco les explicó que el hecho de consagrar su vida a Dios no significa vivir alejados de la gente, tienen que ser próximos a creyentes y no creyentes. Menos y mujeres consagrados, pero no para acercarme de la gente y tener todas las comodidades. No, para acercarme y entender la vida de los cristianos y de los no cristianos. Las sufrimientos, los problemas y tantas cosas, tantas cosas que solo se entienden si se un hombre o una mujer consagrada diviene próximo, en la proximidad. Insistió en el mal del chismorreo, les pidió que no cedan a la tentación de hablar mal unos de los otros y les dio un consejo para cuando les suceda. El Papa les advirtió de una práctica que se produce cuando los miembros de una congregación envejecen y para no desaparecer, muchas veces reciben a nuevos miembros aplicando criterios equivocados. Algunas congregaciones hacen el experimento de la inseminación artificial. ¿Qué hacen? Reciben, reciben, y luego los problemas que existen ahí dentro, no, se debe recibir con seriedad. Después de analizar estos desafíos, Francisco les dio las gracias por su entrega y vocación con unas tiernas palabras. Reciben, reciben, y quiero apreciar las consagradas, las suoridades. Antes de terminar su encuentro, el Papa pidió a Dios que dé más vocaciones y a los consagrados y religiosas, como de costumbre, les pidió que no se olviden de rezar por él. Y pregunte por mí. Gracias.